Tú y yo somos medio amigos, ¿no? Somos tú, tú que... ¿Cómo empiezas algo así? Tú y yo somos amigos. ¿Tú qué dirías de nivel de amigos de 0 a 10? Es que antes lo estabas pensando, digo, Eva, nos conocemos, nos hemos visto muchas veces y tal, alguna vez hemos tomado algo por ahí. ¿Qué nivel de amigos crees que somos tú y yo? Cuatro y medio. Cuatro y medio. Pero no, 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 pero, o sea, quiero decir... ¿Sobre 10? Sobre 10, sí. Sí, pero porque yo creo que no somos... Cuatro y medio. Somos colegas. Sí. Porque yo si tengo un problema no te llamo y si tú tienes un problema no me llamo. De las últimas personas que llamaré. Claro, entonces, no hay... Pero hay que ser, en la vida hay que ser consecuente porque a veces llamamos amigo a cualquier, es un normal. Sí, sí, es verdad. Y en realidad... Es verdad. Que no. No, pero si es que... Que es verdad, o sea...